Esperate Buenas tardes a todos Aquí estamos con Antonio Que tiene 24 añitos, ¿verdad? Te voy a contar lo que te duele ¿Cómo te duele? ¿Desde cuándo empezó el dolor? Pues hace más o menos unos 4 años Empezó un dolor aquí dentro de la zona del glúteo Y a raíz de ahí empezó a avanzar el dolor Cada vez me he bajado a avanzar la pierna La zona de la cabeza del peronés Los gemelos Y cuando nos duele muchísimo hasta el tobillo A veces casi la planta del pie Y ya llega un punto en el que Me invalida hacer cualquier cosa Que me guste, como el deporte, andar bien Bueno, yo soy muy deportista Porque es pegadito Y... Es una NL5S1 izquierda Una técnica muy típica, la verdad Porque la raíz que está pillada es la RIS1 Y es Como se ve, una microdisceptomía Una borda con un chiquitito 3 centímetros de herida A través de esos 3 centímetros Entonces vamos a entrar con el microscopio Vamos a estirpar la hernia Y vamos a liberar la raíz Para que quede libre Y para que mejore el dolor Se recupera enseguida Me llamo a tu casa a volar Dale Y ella Y saludos a Claudia A su novia Bueno, a su novia Adiós, chao, hasta luego Adiós, chao...